¡Aplausos! A la luna y a Don Juan. Bueno, pues yo le pido a la persona que le vaya a hacer entrega. Vean ahí cada uno evolucionando con su caballo. La señorita en aire de trote, donde tú haciendo piruetas directas. Y Don Juan en aire de pasar con ese caballo precioso, repito. Que es un lujo tener un caballo de eso, nada más que aunque solo sea para pasear de mesa. Precioso caballo, sí señor Y la jaca, qué pies más ligero tiene Qué pies más fino Pirueta directa al galope Ahí a la mano izquierda María María Acércate por aquí Que te van a hacer entrega de estos pequeños tropeos La señora alcaldesa Resultable La señora alcaldesa